forces capítulo 14 ya poco a poco ya hemos llegado a la tercera zona poco a poco nos vamos pasando el juego si no me equivoco debería haber cinco y bueno ya que estamos con duster saluda alo salud bueno pues como siempre la descripción tenéis su canal su twitter no es mi twitter su madre tenemos alguna foto de mi suegra y yo que sé tenemos muchas cosas abajo y nada en la anterior al final ha costado un poco pero bueno le hemos sacado algo de partido al arquero que bueno ya tocaba purecico no es que es más inútil aunque siempre acabamos igual no siempre si es que nos engañemos aquí 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 venom y el hombre de cielo son los que parten la pana en 2015 cuatro dos mejores aleadores y mediados nuevos de una tribu aleatoria que formaban un comando fueron obligados a realizar unas pruebas por una religión en la que no creían no tardaron en empezar a hacer las pruebas a las que estaban obligados hoy buscados todavía por su propia tribu sobreviven como buenamente pueden si usted tiene algún problema y se los encuentra quizá pueda contratarlos de gating Bueno pues se ha quedado buena tarde no y eso bueno sigamos con el capítulo y bueno a ver a ver qué me toca a mí que me toca en mi vídeo que ponía no me fijan el título a lo veremos un viaje lento bueno aquí a lo mejor el de martillo va bien el de martillo y el del arco a ver tiempo a partir dos minutos esta debería ser relativamente ligera debería debería a ver qué tal sale bueno ya empezamos con los sanos de estos extraños ostras esto es lo de los láser no se parece mucho vamos esto es lo del humo que hay que ir cruzando la bola que tal el humo venga venga a por el gil me voy a tener que ir cargando corta a morder no se que me ha pegado pero me ha pegado 25 bebidas tiene que ser un de esos del gas a ver tiene que ser el putanero aquí use their own charge against them there are thicker things in here than their heads no eso de ahí no se ha nada el rayito ese o algo o algo o algo no es el toro a ver si nos matamos no hacemos nada hijo mío oigan que voy aquí llena esto llena va claro claro llena venid todos venid todos si si es que el del hacha ha pasado de mi le he empezado a pegar y ha pasado de mi llena llena espera voy a traer el extraño hola 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 eh eh hola gracias me voy a poner esto aquí me lo traigo aquí me lo he puesto enserio por rápido porque esto no vale ya y venga fuera me he cargado uno venga y me he cargado otro este aquí ha atrapado uno lo que va después menos mal que son imbéciles venga voy a curar venga el healer el healer si puedo estunear venga te salgo toda la mierda ahí un poco venga afuera si puedo matar el toro este venga afuera ah el gas es que estoy esto es lo que estoy intentando lo que estoy intentando hacer pero con todo lo que se ha acumulado aquí en serio no veo no se de donde estoy venga afuera que no veo voy a curar no he petado el pelo de ahí arriba no he petado el pelo de ahí arriba tenemos algo largo venga lleno de maltas lleno de maltas pero bueno te estoy dando hay un momento que le lo que te digo yo no se si va a lagueado pero hay un momento que le estaba pegando al toro y no le estaba haciendo daño porque no lo se no 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 realmente tenéis que esforzaros vuestra muerte es inevitable e mis hijos están hambrientros por que tenéis que hacerlo todo mas difícil y porque hablo tan jodidamente lento ¿Y eso que es el Zoiber o que? Cachucarne No, ese es el otro, el cachucarne El Zoiber es el de De cañote Bueno pues, probamos Déjame pensar si alguno puede ir mejor, el alquero quizá No, no, vamos Ha sido un momento que... pero no Pare... pero no Entré para acá, un tijelito ¿Verdad? Por lo menos ¿Cuántos son sus propios contra ellos? Hay cosas más gruesas en aquí que las headas Si te lo traes para acá tampoco pasa nada Ya, ya Estamos todos los ratos utilizando la táctica de utilizar enemigos de estos Ya, pero no voy a decir que estoy yendo jodido ¡Has tenido tiempo de sobris y más de venir! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Es que no me da tiempo ni a colocarme, jodido por culo Es que no me da tiempo ni a colocarme, yo voy a colocar... Ah... Vale, hay uno aquí arriba que sale a agarrar... Es que me voy a poner la primera Uff, si es que ni veo A veces hay un árbol aquí a la derecha que no me deja ni ver Vale Joder... Me voy a currar... Paso también por aquí Aquí entreteniendo a los toros Entra, entra, entra ¡Los salen rápido! No, aquí más, ya me han pillado No, está aquí de cerca Ha hecho polvo de vida Lo voy limpiando Oye, están deteniendo a los toros pero con la movilidad de mierda que tengo aquí Venga, todo roto A la que ha venido un pequeño y me ha ralentizado aún más Todo roto, ahora ya suelo aguantar que salgas tú y realmente limpio los toros, ya está todo roto A ver si pillo eso A ver si pillo eso A ver si pillo eso 7, 6, 5, 3, 2, 1 Venga, si puedo matar el pulpo de los huevos Venga, se va por el culo pulpo y encima me he esquivado a los dos toros con dos cojones Venga Ah si, acabo de resucitar y dos toros conmigo eh, nada cojonante Venga va Venga, si muere este ya va, vamos con este Fuera Venga Venga, los explosivos Los explosivos No, no, no los como yo, voy a por ellos A ver si no los como yo Venga Venga, cuando pueda darle a la mierda de eso Venga No, aquí hay uno muerto, venga va a toro lo menos Cuando pueda darle tío, dale a la mierda de eso Va a toro, ven para acá, ven para acá Fuera Uff Espérate que la vida sigue bajando eh Bueno, como los quedamos mucho rato aquí Bueno Madre mía Bueno esto ha sido facilísimo que no ha salido la segunda no? Más o menos Tu pon un par de intentos por ahí Casi, casi Espérate voy a... Vamos para allá A ver que tal A ver que tal Año 3000XX Hay que ver eh No, no, no me pagan para esto No me pagan No me pagan Ah no, que no me pagan para nada Está aquí no? Me veo las patitas Me veo las patitas Supongo que han matado al pulpo Ah no, me parece que no Ahora si Es lo que tiene, no voy a una puñita en la mierda Se hace el árbol Ya, lo he colocado No, no No, no 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 Pero en esto si que mueren rápido El problema es lo que los que bien están acorazados Debo aguantarnos Muy bien Ah, pues la técnica me cuenta como que la he hecho Claro que si Claro, claro, claro Sube, sube, sube Ande pa' acá, ande pa' acá. No, bueno. Joder. Dale, dale. Venga, no. Al del H2, cabrón. Ni yo, no. He pegado un rayito al del H2, la gracia. Ha destruido la mierda esa de ahí, que se acabó dicho. Venga. Venga, tengo un tono medio muerto. Yo también tengo aquí uno hecho polvo. Venga, va. No, ya estamos con el puto híder por aquí dando vueltas. Ah, bueno, ya he empezado con las explosiones. Bueno, me he comido unas cuantas, pa'. No tienen que quedar muchas. Venga, va. Me estoy comiendo a esta, pa'. Dos más, queda una. ¿Dónde está la bola? La tengo en mi lado. Es complicado, güey. Así me puedo ir para allá. No, 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 no. Venga, va. Venga, va, le he dado. Venga, ya está muerto este y este. Venga, suerte de este. Vamos, vamos, vamos. Diez segundos, diez segundos, diez segundos. Diez segundos. Venga, ahí fuera. Hostia. Bueno, ya te he dicho yo, cada segundo que salgo mucho, saldría. No, 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 no miento. Ha sido la cuarta. Voy a necesitar psicólogo después de esto, de repente. Vale, mira. Psicólogo. Hombre, no dos bloqueos. A menos, mira. Nos regalan, a ver, la pasiva esta. Enemigos a tres metros de distancia, reciben un punto de daño cada segundo por cada marca que tengan. Eso es como degenerativo, ¿no? Lo que pasa ahí y la encaración. El problema es que de uno en uno tampoco, los pequeñines no me preocupan. Por marcas, que serían cinco, tienen cinco marcas. Sí, no sé. Puedo cambiar... Hostia, este me va a ir de coña contigo, ¿eh? Al golpear a un objetivo... Bueno, empujón con escudo. Golpear a un objetivo sin marcas, activará la protección de hielo de forma instantánea. Cada vez que hagas el ching y le chupes las marcas y yo le pegue, ¡ca! Protección instantánea. No puedo cambiarme esta por esta. Bueno... Se puede probar. Muy bueno. Ha costado un pelín. Y luego editar va a ser divertido. Bueno, vas a poder despegar un récord ahí. Va a ser genitástico y fantasma cutrido. Va a ser una cosa... No lo dirás por las veces que atravesamos el escenario abajo. Sí, sí, eso lo voy a dejar seguramente. No sé cómo lo haré. Pero probablemente lo dejaré como bonus clip al final del vídeo. A lo mejor no, no sé. Aún no tengo que pensar. Pero es probable que lo deje ahora después como bonus clip. Porque es muy bonito el estar jugando y el que ¡pum! ¡Eta vez al suelo! ¡Pues parece que vamos más o menos bien ahora, ¿no? ¡Eta vez al suelo! ¡Pum! ¡Eta vez al suelo! ¡Eta vez al suelo! ¡Pum! ¡Eta vez al suelo! ¡Una puta mierda! ¡Es una puta mierda! ¡Vamos! O sea, no lo tiene más. Pues bueno... Si quieres leer la pasiva de los otros... Ahí ya como veas... 2 espíritus de rayo acompañan a tus disparos, ambos causan la mitad de daño de una fecha normal, me aplican marcas y no se han afectado por otras ventajas, tu tiempo mínimo para estirar el arco se ve incrementado por 0,4 segundos, ya se ve incrementado, jejeje, vete a tu pañetera a casa arquero, vete a tu casa. VELOCIDAD DE COMBATE SUCCESSFUL BASIC ATACKS INCREASE MOVEMENT SPEED BY 2,5 FOR 2 SECONDS. ¿Como te ha quedado el vuelvo? Si me ha quedado torcido. Lógicamente que esta en inglés. Bueno pues... mi inglés es muy... Joder, pero es una puta habilidad, no es esto. Es un acento inglés muy cerrado y no se si la gente lo entenderá. Es una puñetera habilidad, no es esto. Incrementa la velocidad básica de tus ataques en 2,5 por 2 segundos. No lo entiendo muy bien la verdad como va. Pruébala. Ah, vale. No, cuando realizas... Vale, vale, perdón. Cuando realizas satisfactoriamente un ataque básico, incrementas tu velocidad de movimiento en 2,5 durante 2 segundos. Sabes básicamente bien siendo que cada vez que pego, normal, un ataque básico, me da 2,5 de velocidad más por 2 segundos. Me parece correcto, me parece genial. Bueno, está bastante bien, ¿no? No sé si son 2 segundos y pico de velocidad. Me parece que le puede ir bien. 2,5 durante 2 segundos. O sea, es un... ¡Pum! Y ahora voy a correr más. ¡Pum! Y puedo correr más. Si me he fijado que este cuando pega no... se queda clavado. Este no. ¿Ves? Se frena pero no se queda clavado. No es igual que este. No, el tío que rápido se mueve el cabrón. Aparte de lo que digo yo del flango, que tiene más... Es que el mío tiene movilidad. Que en este juego es bastante interesante. Entonces el mío, bueno, no está mal. Se puede moverlo, ¿eh? Pero este no. Este, mira. Mira, y el arquero medio medio. Si le pones alguna pasila a esta de moverse, vale. Si no, un poquito... Se clava. Estoy con la tecla. Bueno, pero también te digo que esta al pegar en masa... Tiene la ventaja de que pega en masa. Eso sí tiene. No, esta es la ventaja que tienes que... Empeja y los empuja. No, hay que pegar en masa. ¡Qué cojones! Eso está que normal pega en área. Que yo por tener no tengo ni siquiera una técnica, entre comillas, que pegue en área. Y digo entre comillas porque lo que tiene en la primera se podría considerar. La que utilizo para moverme, pero bueno, es que no quita ni vida. Luego probaré un poco el de fuego en el siguiente capítulo quizá. A ver, depende de la batalla como sea. Le voy dando vidilla, pobre. Si es que tú no lo sacas a cena, tío. No lo sacas. Dios que es lo que tiene. Me la quiero de paredes, tío. Y se pierde, se pierde. Y no quiero que le pase nada. Bueno, vamos a dejarlo ya que estamos desvariando un pelín. Pues nada, gente. Hasta aquí el capítulo este. Se va a quedar en pocos minutos, pero que sepáis... Solo para que os hagáis una idea, ¿no? Que tendré de grabación como unas dos horas o por ahí o más. No, no. Sí, sí. Dos horas y pico, tres. Tendré. Así que me lo voy a pasar muy bien editando. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Muy, muy cutre. Muy... Muy triste. Danme dinero. Danme dinero, cojones. Bueno, a ver. Give me the money. Give me your money, bitches. Bueno, a ver. Pues hasta aquí el capítulo 14. Es que ya ni me acuerdo. Cuando empecé no tenía hijos ya los van a la universidad, colega. Se acojonando. Bueno, pues algo que añadir. Así como despedida. Vaya puta mierda. Me parece correcto. Pues nada, hasta el siguiente capítulo. En el canal de Duster. Adiós. Bye, bye. Adiós.